hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar una puntada muy sencilla que yo aplique en esta hoja vamos a aplicar la puntada ahora en una papa usaremos dos colores de hilo cristal con el color más claro hebra sencilla vamos a realizar una base de red en toda la figura haré mis hiladas primero en forma vertical saldría al lado puede ser derecha o izquierda y dejaré un pequeño espacio entre cada hilada así hasta rellenar por completo en el siguiente paso vamos a realizar las hiladas en forma horizontal usaré el mismo color hebra sencilla salgo al lado puede ser arriba o abajo y dejó un pequeño espacio entre cada hilada así hasta rellenar por completo a continuación vamos a realizar las hiladas en diagonal en este sentido vamos a pisar las horizontales y levantaremos las verticales salgo al lado puede ser arriba o abajo y dejamos un pequeño espacio entre cada hilada y para regresar hacemos lo mismo levantó verticales piso horizontales y fijo y así con este paso voy a trabajar en toda la figura siguiente paso vamos a trabajar con un color más fuerte hebra sencilla y haremos nuestras hiladas en diagonal en el sentido contrario más o menos haremos el mismo paso voy a pisar las horizontales levantó verticales así hasta llegar al extremo para regresar me voy a saltar una hilera de verticales por ejemplo si no me saltara tendría que trabajar aquí ahora me salto y bajo un poco más y trabajaré en el siguiente espacio así regresaré de la misma manera voy a levantar verticales y piso horizontales así también hasta llegar al extremo fijamos fijamos para regresar igual me salto una hilera por ejemplo si no me salto me tendría que trabajar aquí pero como tengo que bajar voy a trabajar voy a trabajar hasta esta vertical entonces saco mi aguja por aquí y hago lo mismo levantó verticales piso horizontales levantó verticales así hasta llegar al extremo y con este paso voy a trabajar en toda la figura en el siguiente paso vamos a realizar hiladas en diagonal en el sentido contrario usar el mismo color fuerte hebra sencilla y haré un petatillo voy a levantar aquí una equis así así y estoy levantando también la hilada del color fuerte luego piso una equis levantó una equis y al levantar estamos levantando la hilada del mismo color la del paso anterior piso una equis levantó una equis piso una equis levantó una equis así hasta llegar al extremo a 6 y salgo en el siguiente espacio y vamos a trabajar como en forma paralela por ejemplo yo aquí había entrado abajo de esta equis en este espacio igual voy a entrar aquí al lado entonces esta primera equis piso luego levantó piso levantó piso levantó piso levantó una equis arriba una equis abajo ya que tengo estas dos hiladas voy a dejar dos espacios libres 1 2 y trabajar en el tercer espacio aquí y de la misma manera vamos a trabajar como en forma paralela así que buscó esta hilada o esta y me guío así que tengo que entrar aquí en este espacio esta equis piso y la primera levantó y es una equis levantó una piso levantó piso levantó así hasta llegar al extremo salgo en el siguiente espacio y también trataré de regresar como en forma paralela por ejemplo voy a salir aquí al lado tendría que levantar esta equis así levantó piso una equis levantó una equis piso una levantó una o se pueden guiar por las hiladas anteriores piso levantó piso levantó ya que tengo dos pares o este par dejo de nuevo dos espacios libres 1 2 trabajo en el tercer espacio aquí y voy a repetir el mismo paso trato de buscar por ejemplo así en forma paralela si yo entré abajo de esta hilada entonces aquí me toca entrar abajo este piso y la primera equis levantó levantó piso levantó piso levantó y así trabajar en el resto de la figura así quedó el bordado de esta papa una puntada muy sencilla si tú ya sabes realizar la base de red verás que esta puntada es fácil y rápida de aplicar puntada que pueden usar en otros diseños por ejemplo podría quedar en alguna cáscara en algún pan en alguna caña yo tenía esta puntada en una hoja y vean como la mayoría de las puntadas las podemos aplicar en cualquier otro diseño voy a mostrarles la hoja de nuevo vean es la misma puntada solamente que con otros colores puede verse muy diferente la misma puntada espero que les guste que la apliquen en sus proyectos también les quiero dar las gracias por visitar mi canal gracias por los comentarios que me dejan yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y